¿Crees que ya está grabando? Edgar, por favor Lo que escuchaste mientras vivías era verdad Cada persona al morir deberá presentarse delante de mí Sí, has muerto y ahora deberás enfrentar tu destino final ¿Que no sabías? ¿Que no tuviste tiempo? ¿Que no tuviste cosas más importantes que hacer? Bueno, vamos a dar un vistazo a tu vida Juanito nació pesando 4 kilos y midiendo 45 centímetros Su esperanza de vida está calculada en 70 años Sus padres emocionados Sueñan en grande lo que será la vida de Juanito Él puede ser una estrella de deportes Un médico que descubre la cura para el cáncer Aún el presidente que trae paz al mundo La cuenta regresiva ha comenzado ¿Cómo será la vida de Juanito? Juan Pérez tiene 17 años Es muy popular con las chicas Y es el alma de las fiestas Ahora es capaz de tomar sus propias decisiones No tiene miedo el probar cualquier roca O combinarlas Tiene una decisión que no debe ignorar Tal vez tienes razón Ahora hay que disfrutar de la vida Después de todo Ahora tienes unos 53 años más ¡Qué rápido pasa la vida! Juan Pérez ya tiene 27 años Su carrera profesional comienza a ser un éxito ¿Gaza de ciertos privilegios? ¿Tiene casa propia? Y tiene todas las respuestas Solamente pregúntale ¿Sabrá también lo que le espera después de su muerte? Ahora no es tiempo de contestar esa pregunta Es probable que vivas otros 43 años Seguramente tendrás otra oportunidad para hacerlo Ah, disfrutando unas vacaciones en la playa ¡Claro! ¡Lo mereces! Ser uno de los empresarios más exitosos requiere mucho esfuerzo Tus consejos sobre negocios son muy apreciados ¡Éxito! ¡Poder! ¡Dinero! ¡Dinero! Pero aún no has tomado la decisión más importante de tu vida Y ya tienes 45 años Ah, está bien En los próximos 25 años tal vez tendrás tiempo para hacerlo ¿Cómo han pasado los años? Parece que fue ayer cuando eras un niño Y ahora tienes 65 Y aún no te has acercado a Dios Las fuerzas se han ido Y la salud también ¡Ey! ¡Ey! Yo no he llegado todavía a los 70 años ¡Esa es mi esperanza de vida! Es cierto Pero nadie puede estar seguro del día que morirá Juan Pérez Tu hora ha llegado Como habrás observado A lo largo de tu vida Tú decidiste permanecer separado de mí Y al morir Tu destino ha sido sellado Ahora estarás separado de mí Por toda la eternidad ¡Ey! 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 ¡Me! ¡Ey! 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 ¡Señor! 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 Un aplauso por favor.